Hola Skinners, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Ramaya, bienvenidos a otro de mis videos. El video de hoy es súper diferente a todos los demás porque les voy a estar contando mi experiencia y cómo ha sido todo este proceso de iniciar mi consultorio de cosmetología. Como ya ustedes saben, yo soy licenciada en cosmetología integral y no tengo tanto tiempo que inicié ya como emprendedora, poner mi propia empresa, mi propio consultorio de cosmetología, pero durante este proceso he aprendido muchísimo y sé que muchas cosas de las que he vivido y de las que he tenido que experimentar les pueden servir muchísimo a ustedes. Es por eso que este video les voy a estar platicando un poco cómo se inicia una cabina o un consultorio de cosmetología desde cero, cuál es el paso a paso. Porque yo sé que por ahí afuera hay una infinidad de aparatologías, de líneas de productos, de cursos, de diplomados, de técnicas, de mitos también sobre la cosmetología. Entonces siento que este video puede ser súper práctico y súper bueno para ustedes que apenas van iniciando y si ya llevan un camino recorrido, pues obviamente ustedes también me pueden complementar a mí y entre todas podemos hacer como una comunidad de cosmetólogas que nos ayudemos desde nuestra experiencia. Antes de empezar no olviden suscribirse, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video, que son todos los miércoles por si hay gente nueva por aquí en el canal. Y ahora sí vamos a empezar con este video porque les tengo algo muy importante que contar. Bueno, pues lo primero que les quiero decir Skinners es que este video fue inspirado por una de ustedes, de hecho varios de ustedes que me han preguntado cómo inicié mi negocio, cómo fue que compré mis primeros aparatos, cómo supe cuáles comprar. Yo sé que de repente allá afuera hay un mundo gigantesco de cosmetología que la verdad es un mundo sumamente nuevo, que no hay mucha información, que no hay muchas referencias a veces de cosmetología o de cosmetólogas. Entonces, gracias a esta pregunta pues me animé a hacer este tipo de videos porque van a hacer una serie de videos que quiero que me acompañen porque voy a abrir próximamente un consultorio o una sucursal de Ramaya Cosmetología en la Ciudad de México, que es donde vivo actualmente. No sé si muchos de ustedes sepan, yo tengo mi consultorio con el primero que inicié en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, de donde yo soy y donde he estado toda mi vida, a excepción de cuando me fui a estudiar a Puebla. Ahora quiero poner mi consultorio aquí en la Ciudad de México porque ya tengo un tiempo viviendo aquí, ya tengo 6, 7 meses viviendo en la ciudad. Y qué mejor que ustedes me acompañen en todo este proceso de cómo se pone un consultorio paso a paso. Yo sé que a veces no es lo mismo que te lo digan teóricamente, es por eso que se los quiero mostrar en varios videos prácticamente. Vamos a estar viendo todas las fases y todo el proceso de montar una cabina de cosmetología. ¿Cómo inicié mi vida laboral? Yo estudié en el Centro Universitario Albada en la Ciudad de Puebla. Ya tengo un video y de hecho creo que tengo dos por ahí hablando de mi experiencia en la universidad y todo esto, cómo me inspiré a elegir esta carrera. Pero lo que quiero hablarles el día de hoy es qué pasó después de que salí, cómo fue el proceso, cómo conseguí mi título, cómo empecé a trabajar, qué experiencia laboral tuve. Salí de la carrera y la verdad es que yo soy súper todóloga, también aparte de ser cosmetóloga, también soy actriz, también me gusta mucho estar frente a la cámara, me gustan hacer muchas cosas a la vez. Entonces cuando salí de la carrera yo ya tenía en mente que quería estudiar un poquito de actuación, era algo que pues me ilusionaba, que era algo diferente y que quería probar. Y bueno, ¿cómo fue que llegué al tema de la actuación? Uno de mis maestros que después se convirtió en uno de mis directores de teatro fue el que como que sembró esa semillita en mí por el gusto de la actuación. Me fui a estudiar a Televisa, fui a hacer casting para estudiar en la escuela de Televisa, que es el CEA, pasé el casting y estuve estudiando ahí un año. La carrera es de tres años, pero en ese año ya tenía ganas de poner mi consultorio, de aplicar todos mis conocimientos que había adquirido en la carrera, ya me quería dedicar a la cosmetología. Entonces cursé este año en el CEA estudiando actuación y cuando salí luego, luego me metí a un spa médico, es decir, a un spa donde realizaban tratamientos reductivos, tratamientos de bajar de peso, eran más tratamientos corporales para bajar de peso y moldear el cuerpo que tratamientos faciales, que era el área que a mí me encantaba, ¿no? Y bueno, obviamente este proceso fue difícil porque yo me desconecté totalmente un año de la escuela, totalmente un año de todos los conocimientos que a lo mejor sales de la universidad y todavía no los tienes tan afianzados, pero aún así me aventé, empecé a mandar currículums a varios spas, a varios centros que yo veía potencial para aprender y pues bueno, en uno de ellos vieron mi currículum, me aceptaron, obviamente traía el miedo de que no tengo experiencia, ¿cómo me van a contratar? Pero creo que también si tú vas a iniciar tu vida laboral, tiene mucho que ver la seguridad que proyectes y obviamente que me hicieron un examen de conocimientos que también creo que si tienes una educación o un conocimiento respaldado por una buena escuela, también te iría súper bien en este punto. Y bueno, en este spa estuve seis, siete meses trabajando, la verdad no duré mucho porque me di cuenta y me sirvió mucho estar ahí trabajando, me di cuenta que lo mío no era lo corporal, que me encantaba lo facial, que lo mío tampoco era trabajar para alguien. La verdad es que a mí me encanta emprender, me encanta liderear, me encanta guiar. Estos fueron los principales motivos por los cuales yo ya no me sentía a gusto trabajando para alguien más. Yo tenía muchas ideas, muchos proyectos, muchas cosas que implementar y dije, bueno, ¿por qué le tengo que dar todas estas ideas a alguien más? ¿y por qué no me las doy a mí misma, a mi propia empresa, a mi propio consultorio? Y así fue cuando nació pues esta mentalidad de emprendedor. Bueno, una vez que terminé de trabajar en este spa, pues mis papás me decían, pues ya regresa, te iré a Cuato, ya no tienes nada que hacer en Ciudad de México. Pero pues yo me quedé todavía unos cinco meses más viendo qué quería hacer de mi vida, viendo si regresaba a la actuación, si ya me dedicaba a la cosmetología, pero a la vez no quería ir a trabajar para alguien. Pero a la vez era muy difícil empezar un consultorio en la Ciudad de México, en un monstruo de ciudad. Entonces lo que decidí fue regresarme a la ciudad de Irapuato, que es donde yo nací, iniciar ahí, porque ahí es obviamente una ciudad más pequeña, en donde está el apoyo de mi familia, en donde conozco ahí a gente, están mis amigas, y es un lugar en el que yo me iba a sentir apoyada. Eso es muy importante que ustedes lo hagan, empiecen e inicien en un lugar en donde tengan a seres queridos y a familiares cerca de ustedes, porque sí los van a necesitar. Lo que sí es súper importante que crean mucho es en su línea de productos. De hecho, esto se me olvidó comentárselos, pero yo antes, mucho antes de terminar la carrera, como a los dos años de carrera, en las vacaciones me iba a ir a Irapuato y en un cuarto que tenía habilitado en mi casa, puse mi camilla y fue mi primera inversión de todo, una camilla y mi línea de productos. Era todo lo que tenía y con eso bastó para yo poder hacer los faciales. Y yo empecé solo con productos y daban muy buenos resultados. Y a lo mejor no metía tanto antiacné o despigmentantes, porque ya eran problemas en los que a lo mejor no me sentía tan preparada, pero pueden empezar desde hidrataciones, tratamientos de nutrición, anti envejecimiento, también hice masajes relajantes, tratamientos un poquito más como de spa y relajantes para empezar a foguearse y perderle el miedo a tratar con clientes. Y bueno, una vez que ya estuve en Irapuato y me animé a tener la idea de abrir mi consultorio, de emprender, pues obviamente vinieron muchísimas dudas, vinieron muchísimos miedos, pero pues no me dejé llevar por eso. Lo más importante que ustedes deben de hacer y que vamos a estar haciendo en estos videos es la investigación de marcas de aparatología, marcas de productos, desde los aparatos chinos hasta los aparatos europeos más sofisticados, desde los aparatos que cuestan 5 mil pesos hasta los que cuestan un millón de pesos. La verdad es que eso es un punto en el que yo me perdía mucho, ¿no? Empecé a investigar muchísimo de marcas de aparatologías, les hablaba a mis amigas que eran exalumnas también de la carrera, que ya habían montado sus cabinas, que me dieran consejos, eran como pláticas de dos horas en que yo les preguntaba y les preguntaba, parecía una entrevista, pero yo tenía muchas dudas que quería aclarar, así como muchas de ustedes las tienen. Entonces, el hablar con, ahora sí que colegas o gente que hace lo mismo que tú, pues te da tranquilidad porque ves que a ellos les está yendo muy bien y pues eso te da motivación a que a ti también te pueda ir bien. Y bueno, ya una vez que hice todo este proceso de investigación, encontré en internet que justamente yo estaba investigando mucho en abril, que justamente en mayo, a mediados de mayo, iba a ser una expo en la Ciudad de México, Expo Spa, seguramente muchos de ustedes la han de conocer. Me inscribí en esta expo, mi papá y mi novio, en ese entonces que ahora es mi esposo, me acompañaron a la expo y bueno, ahí me encontré una infinidad de productos, de insumos, de marcas, todo el mundo te bombarda de mil cosas, pero sí yo iba ya con una prox de una investigación de un mes que había hecho de cuánto más o menos era lo que yo podía adquirir, ¿no? Porque ahí te comen entre tantas opciones. Entonces, si tú ya vas con un rango de precio, de presupuesto, pues ya se te hace más fácil decidir entre qué sí y qué no. Entonces, bueno, yo me decidí comprar una lupa, un vapor, una alta frecuencia, una radiofrecuencia de una calidad no de las mejores, pero tampoco de las peores, una calidad media alta. También me compré una microdermoabrasión que trae consigo también una técnica de hidrafacial que también es de la misma marca de la radiofrecuencia. Ahora, ¿cómo fue que me decidí por estas aparatologías? No fue nada fácil, pero pues obviamente yo me fui por las aparatologías que nos enseñan mucho en la escuela, ¿no? Lo básico que es la microdermoabrasión, la radiofrecuencia, la lupa, el vapor, las extracciones. Yo estaba pensando más en esta parte y dije, bueno, no puedo cubrir ahorita todo, ¿qué más yo quisiera comprarme todo y cubrir todas las áreas y acné, manchas, flacidez, arrugas, antienvejecimiento? Pero no, tuve que decidir qué es con lo que iba a iniciar y con lo que más me sentía segura iniciando era con limpiezas profundas, con hidrataciones, con lo básico que te enseñan en la escuela. Ahora, la pregunta del millón, ¿se puede iniciar sin aparatologías? Claro que sí se puede iniciar sin aparatologías, no esperes tenerlo todo para iniciar, que eso fue algo que me costó muchísimo a mí, yo quería iniciar con todo lo mejor, pero pues no, eso sí, asegúrense de que si no tienen ahorita presupuesto para comprar aparatologías o tener un gran lugar, aseguren que tengan un muy buen trato, una muy buena atención con los clientes y una buena calidad en sus productos. Teniendo estas tres cosas, la verdad es que lo demás viene después. Poco a poco vas creciendo y también no es conveniente que compres todo de un solo jalón desde el inicio porque poco a poco te vas a ir dando cuenta que algunas cosas que compraste pudiste haber ahorrado más en este aparato y pudiste haber comprado y te pudiste haber ahorrado aquí, eso ya te lo va a ir dando la experiencia, pero afortunadamente se los voy a ahorrar porque los vamos a estar platicando en los próximos videos para que vean qué aparatologías sí les conviene comprar e invertir un buen dinero y qué aparatologías pueden dejar un presupuesto un poco más bajo. En esa expo también compré mobiliario como el banco en el que tienes que estar sentada para trabajar, yo me acomodo en banco pero tú a lo mejor te puedes acomodar parada, eso no importa, es de cada quien, carritos auxiliares son súper prácticos, también compré todos los insumos que iba a necesitar desde toallitas somnisores, guantes, pads de algodón, banditas para la cabeza, todo, todo lo conseguí ahí en esa expo. No quiero ondear mucho en este tema porque en los próximos videos vamos a estar viendo qué insumos, qué aparatologías, qué es lo básico que necesitan comprar, pero bueno, llegué yo toda feliz y contenta con mis aparatologías, las guardé en mi casa en lo que todo lo que salía en la cabeza lo ponía por escrito, me ponía a aterrizar todas mis ideas y ahí fue donde ya empecé a decidir pues desde el logo, desde los colores, cómo se iba a llamar, se llama Ramaya porque yo me llamo Jimena Reyes Amaya entonces hice ahí una unión de mis apellidos, desde ahí empecé como a definir mucho cuál iba a ser mi nicho de mercado, cuál iban a ser mis clientes, qué concepto iba a manejar, qué precios iba a dar, que esto también luego da miedo, ponerle un precio a tu trabajo, ponerle un precio a tus conocimientos y más cuando vas iniciando pues no te sientes tan segura. Bueno, una vez que encontré un consultorio en un centro médico en la ciudad de Irapuato fue que yo me decidí por eso porque el concepto que yo quería crear era algo más clínico, algo más que no vieran como un spa porque en lo personal a mí no me gusta tanto esa área, no digo que esté mal, pero yo voy más por el lado clínico. Renté el consultorio, empecé a trabajar y me llevé una gran sorpresa porque con toda la incertidumbre, con todo el miedo mi papá me decía hija no te preocupes seguramente el primer año va a ser el más difícil, no te desesperes, como que me estaba preparando para lo peor pero me llevé una sorpresa y todos nos llevamos una sorpresa que en cuanto abrí a los 15, 20 días a mí ya me estaba saliendo para pagar la renta entonces eso para mí fue fabuloso y sí fue como un punch de motivación para creer en mí y seguir adelante y decir perfecto o sea si estoy haciendo las cosas bien estoy creyendo en mí y tengo que estudiar mucho más porque me llegaban casos que no sabía me llegaban clientes con nuevas alteraciones en su piel que me hicieron forzarme a estudiar y hacer mucho más autodidacta. Las marcas con las que yo inicié pues les recomiendo que sean las que ustedes usen o hayan usado en su escuela ¿por qué? porque esas son las que conocen al derecho y al revés las que las hicieron estudiar día y noche examen tras examen entonces esa es la línea que más les va a dar seguridad en ese momento ya después se podrán cambiar obviamente hay miles de más marcas en el mercado pero empiecen con la que ustedes se sientan más seguras no importa qué marca sea y pues listo hasta aquí le vamos a dejar porque yo pudiera seguir hablando y hablando y hablando de todas mis experiencias que la verdad no es que tenga mucha experiencia en realidad como cosmetóloga llevo activa dos años pero son dos años en los que he aprendido muchísimo y también aprendo mucho de sus comentarios es súper de retroalimentación todas sus opiniones entonces Skinners voy a estar subiendo este tipo de videos no sé cada cuánto pero sí va a ser seguido y van a ser videos en donde vamos a ver el paso a paso desde buscar lugares desde ver las redes sociales que también son puntos importantes ver qué líneas de productos ver qué líneas de aparato por ahí se aproxima una expo spa a la cual voy a ir y a la cual claro que les voy a grabar un video me parece perfecto para arrancar mi segunda sucursal aquí en Ciudad de México y que ustedes me acompañen en todo este proceso y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado muchísimo yo estoy súper entusiasmada por este tipo de videos que sé que les van a servir nos vemos el próximo miércoles cuídense mucho